VIAJE Y SALUD Entra en el sitio de internet que es www.viajeysalud.com.ar Solamente menciona lo que te gustó del programa Y fácilmente ya está participando por este increíble premio VIAJE Y SALUD comienza de esta manera VIAJE Y SALUD VIAJE Y SALUD Seguimos recorriendo Capilla del Monte aquí en Viaje Y Salud Y uno de los lugares más bonitos para venir a visitar Para venir a disfrutar del aire libre en familia Y frente al mítico Cerro Uritorco Y también las gemelas que la tenemos aquí a nuestras espaldas Alicia Bertuzzi es la encargada de tener todo esto en las mejores condiciones ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Un gusto Horacio y bueno, bienvenidos a nuestra casa Es un gusto tenerlos y poder compartir este lugar con ustedes Bueno, gracias por recibirnos Y bueno, bien porque esto cada vez está mejor, ¿no? Cuesta mucho mantenerlo. ¿Cuánto hace que están? Hace siete años que estamos aquí en Capilla Ya es nuestra casa y muy contentos de vivir en este mágico lugar Contale a la audiencia qué es lo que tienen acá, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay una pileta Estamos viendo que hay mucho césped, mucho pasto, un jacuzzi Contanos un poco sobre los servicios Bueno, Onosone fue creciendo con nosotros Nosotros vinimos hace siete años de Buenos Aires Con un proyecto de quedarnos a vivir Y de poder compartir este mágico y maravilloso lugar con gente Así que fueron naciendo las cabañas Tenemos cabañas para cuatro, para cinco personas Y cabañas pequeñitas para dos Luego vino la piscina, un gran jacuzzi para ocho personas El complejo tiene una hectárea de grande Y bueno, como ves, los árboles, las flores Y un gran respeto y amor hacia la naturaleza Y a todo lo que nos rodea Estamos a diez cuadras de la entrada del Cerro Uritorco O sea que es como que estamos al pie del Cerro Uritorco Los ves en las vistas Y bueno, es un lugar mágico y maravilloso Al cual invitamos a todos a que vengan a vivirlo A vivenciarlo y a compartirlo con nosotros Soy amante del Feng Shui Entonces cuando hicimos las cabañas Traté de respetar mucho el Feng Shui Y también lo que tiene que ver con la naturaleza Con el respeto hacia las plantas, a la energía Y bueno, creo que la gente lo siente Cuando viene a este lugar y puede vivirlo Es un lugar que tiene mucha paz Mucha tranquilidad Y es ideal para venir Y como yo digo, invito a la gente a bajar un cambio Tenemos teléfono, tenemos televisión Tenemos wifi, tenemos parrillas Tenemos cocheras cubiertas Igual invitamos a todos A que traten de usar lo menos posible O sea, si lo necesitan Está a su servicio Pero tratamos de invitarlos A que descubran lo otro Lo que a lo mejor en otros lugares no hay Y acá lo tenemos a nuestra disposición El vivir la naturaleza El caminar El sentir Los olores de las plantas El poder Tenemos muchas aromáticas Muchos árboles frutales El poder sacar un yuyito Este, directamente de la planta Y usarlo para un matecito Que no tiene nada que ver Del yuyito que podemos comprar Este es De la naturaleza a su mate O hacerse un tecito Bueno, eso es lo que nosotros Invitamos a vivenciar aquí en Onosol Bueno, está hecha la invitación Para que se acerquen Para que disfruten aquí en Capilla del Monte De este maravilloso lugar Que es Onosone La página que estamos viendo ahora Ahí pueden ingresar Buscar toda la información Y ponerse en contacto cuando quieran ¿Sí? Muchas gracias por visitarnos Gracias por permitirnos estar Y los esperamos cuando quieran Esta es su casa Los agradecimos a nosotros Que nos recibiste Gracias Alicia Gracias, un gusto Gracias, un gusto Gracias, un gusto Seguimos en Viaje y Salud Disfrutando En este caso De la gastronomía En Capilla del Monte Y estamos con En Maracaibo Mejor dicho Y con Omar Sierra Que es el mentor Justamente De uno de los mejores lugares Dicen Para comer Aquí en Capilla del Monte ¿Es verdad? ¿Cómo te va? Buenas tardes Horacio Sí, verdaderamente No sé si será el mejor La gente La que tiene la palabra Tratamos de atenderlo En la atención Y en la buena comida Gracias a Dios Ustedes verán Cómo está todo el negocio Todos los días Fuera de temporada Y bueno A eso nos abocamos A eso nos abocamos verdaderamente Claro Cuando me ven a mí Me ven la panza Que tengo Claro Cómo comes Y claro Vengo a Maracaibo Y acá me hacen comer Muy bien Omar Me gustaría que me cuentes O que le cuentes Mejor dicho A la gente Vos hace cuánto tiempo Viniste aquí a Capilla Capilla del Monte Yo entré en el año 91 Con mi señora Cuando vinimos de Luna de Miel Después se da la casualidad Que en el año 94 Volvimos de nuevo a Capilla del Monte Pero no volvimos por trabajo Vinimos por una necesidad de salud Que era mi hijo Gracias a Dios En el año 2000 Nos pudimos radicar Y en el año 2002 Pudimos abrir este negocio Y ustedes tienen Este solo emprendimiento O también O hablaste de tu familia De tu mujer También tienen otras cosas Aquí en Capilla Sí Hemos invertido en Capilla del Monte Porque confiamos mucho Nos dio la salud de nuestros hijos Confiamos en el turismo Y abrimos otros dos locales más Pero no de gastronomía Sino de artesanía Regalería Y a su vez tenemos Apar y Cabañas Todo lo que tiene que ver Con lo místico Es de conocimiento público Aquí en Capilla del Monte Pero a mí me gustaría Que le contemos La visión de Capilla De todo lo que se puede disfrutar Aquí Más allá De esto místico Que conocemos Como por ejemplo De lo que tiene que ver Con el Cerro Uritorco ¿No? Verdaderamente te digo Yo La gente que me comenta Todo el día Cuando pasa por acá Por el negocio Viene por descanso espiritual Viene por descanso mental Verdaderamente Es icono Acá en Capilla del Monte El Cerro Uritorco Pero no pasa Por el hecho De que Vienen a hacer avistaje De naves espaciales O OVNI Como le llaman A toda la gente Solamente vienen A descansar Claro Porque aparte Una de las cosas Que nosotros vivimos Aquí en este lugar Es el clima Lo que favorece Lo que es el clima De mañana De noche Como refresca En pleno verano Donde las temperaturas Un plato Después de la tarde De calor Y a la noche Refresca Y eso es un descanso Verdaderamente bueno Bueno, Maracaibo está ubicado Justo donde está Donde está el epicentro Justo donde está La calle techada La emblemática calle techada Aquí en Capilla del Monte Que es la primer calle techada De Sudamérica ¿Verdad? Verdaderamente sí Yo entré por internet Y anduve averiguando Por todos lados Yo creo que hasta el momento Es la única en el mundo Porque en los otros lugares Donde yo he visto Hay lonas No hay calle techado Como esto No es como el techo Que está acá Exactamente Y esto en el año 64 Lo hicieron unos japoneses Para hacer una exposición De foto Y bueno Quedó Y de ahí lo mantuvo La municipalidad Gracias a Dios Lo mantuvo muy bien Y hoy es también Un ícono de Capilla del Monte Aparte del zapato El cerruritorco Y los 22 paseos Que tiene Capilla Y la lasaña Maracaibo Viene con base de verdura Choclo Jamón Queso Boloñesa A su vez Salsa blanca Y mixta Pero tiene una preparación Muy especial Que son condimentos Que es Secreto de la abuela Eso no lo vamos a decir Pero sí lo vamos a probar Exactamente Cuando lo prueben Se van a dar cuenta Y ahí van a sacar Sus conclusiones Ya no tenés Intenciones de irte A este lugar Porque realmente Se disfruta Y se vive De otra manera Aquí Y yo creo que A veces uno Se toma una semanita Para tomarse vacaciones Y descanso Nosotros Tenemos todo Todo este paisaje Acá tan hermoso Que a veces salir De vacaciones Nos cuesta Estamos durante Todo el año Y decir Escaparme de Capilla No podemos Nos quedamos Porque seguimos Trabajando para el turismo Y aparte Seguimos disfrutando Los paisajes que tenemos La mejor fecha Todos los años El 21 de diciembre ¿Cómo? La mejor fecha Todos los años El 21 de diciembre Y yo creo que arrancamos Y yo creo que arrancamos ahí La temporada Es la mejor fecha Comienza el verano Verdaderamente Para mucho Bueno Es una reunión espiritual Pero para nosotros Empieza verdaderamente El verano Bueno Omar Muchas gracias A ustedes chicos Saludos ¡Gracias! En Zapala Disfruta tu estadía En el Hotel Wemelen 37 habitaciones Cochera privada Casino Salón de eventos Resto Hace tu reserva Ingresando a www.hotelwemelen.com Batalota Bermen Bermen Tres O Tres Gracias por ver el video. 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 No, son todos vehículos de 200 centímetros cúbicos, son todos vehículos iguales, son con marchas directas, son muy fáciles de usar y eso es un poco lo que brinda cualquier persona lo puede usar porque no tiene que poner marcha, nada, tiene que poner para adelante y va, viste. ¿El recorrido es únicamente aquí en la costanera o tienen otros lugares donde se están moviendo ahora? Por el momento lo que se está planificando, o sea, la base, el lugar nuestro va a ser aquí en Costanera, en Playa Soleada y de ahí hacemos diferentes salidas. La salida, la más fuerte, la que tenemos marcada es una salida de hora y media por lo que es la costa del río. Después se verá si se hace alguna travesía más importante dependiendo también el público que lo demande, ¿no es cierto? Javier, vos tenés algún número de teléfono, una página web para que le podamos contarle a la gente. Sí, la reserva directamente al número de teléfono 0351-155-29-5083. ¿Pueden venir acá directamente o hay que llamar antes, sí o sí? Pueden venir directamente, la salida está muy programada, casi cada dos horas en el día, o sea que a lo sumo pasan un rato de río y después se suben al cuadriciclo. Está justamente pensada para que no tenga que demorar tanto el turista en hacer una salida, sino que medianamente lo tenga, no sé que ya esté lleno el cupo. Bueno, que la gente sepa que vos tenés una vasta experiencia en esto, ¿verdad? Hace mucho tiempo que estás con los cuadriciclos. Hacemos muchos años, hacemos que estamos con las travesías en los cuadriciclos. Esta es una propuesta turística, nosotros hacemos travesía de alta montaña, travesía en la selva, misionera, en Tucumán, en La Rioja, en Humahuaca, en diferentes lugares, con grupos también de ATBAistas o que andan en cuadriciclos más grandes y con un poquito más de experiencia. Experiencia también, llevamos primero auxilio y bueno, todas esas cosas. Bueno, aprovechando esta temporada entonces en Santa Rosa, ¿no? Aprovechando la temporada y bueno, los invitamos a que se sumen a Santa Rosa que se viene con todo este verano. Gracias Javier. No, por favor. Gracias Javier. Gracias Javier. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video